Considere el experimento que consiste en lanzar un dado o una moneda, hallar el espacio muestral para este experimento. Primero, espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Así que, ¿qué vemos por acá? Considere el experimento que consiste en lanzar un dado. Ahora, esta O significa unión, ¿de acuerdo? Está separando lo que se lanza el dado y lo que se lanza la moneda. Ahora, a ver, primero para el dado le vamos a llamar espacio muestral 1 o también mejor le ponemos acá D de dado. Ahora el espacio muestral acá para la moneda que le ponemos acá la M de moneda. Ahora sí, como decía que espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados. A ver, primero para el dado. Cuando lanzas un dado, ¿cuáles son los posibles resultados? Puede salir 1, también puede salir 2 o de repente 3 o 4. O 5 o 6, ¿verdad? Hasta ahí nada más. Hasta 6 puede salir cuando lanzas un dado. Ahora, para la moneda, solamente dos posibilidades, ¿verdad? Podría salir cara o podría salir sello. O también le dicen escudo. Vamos a llamarle sello nosotros. Ya está. Espacio muestral entonces para el dado y para la moneda. Este símbolo O, como dije, significa unión. Así que colocamos el espacio muestral de todo, o sea, de los dos juntos. Pero como la O significa unión, vamos a unir sus dos espacios muestrales. Del dado y también de la moneda. Unión significa que vamos a copiar todos los elementos de acá, todos los elementos de acá, pero que no se repitan, ¿verdad? Que no aparezca dos veces. Así que, primero colocamos todos los de arriba. Y ahora colocamos los que están debajo, cara, sello. Listo. Tenemos el espacio muestral que es el resultado final. Listo. Suscríbete. Tenemos que llegar a esta cantidad.